Esta es la intro de Angel007 Esta es la intro de Angel007 Que es un juego de unas princesas que tienen espadas, pistolas y arcos y que se yo son magas y todo eso Y te atacan y se atacan en modo versus Otro juego es Crucible Fatal Fate que bueno es muy bueno la verdad Todos los juegos es demasiado bueno Están las dos versiones, la novela visual y el normal También está el Mugen de Naruto Shippuden el de 2013 Que bueno es uno de los juegos que más pesa Creo que es el que más pesa, pesa un giga o algo así pero vale la pena El Postal también es bueno Y el Fate que también se los recomiendo bastante Los próximos juegos que también van a estar ahí en la lista De los 20 juegos que les estoy dejando Van a ser juegos como A ver como Dol Egram, Minecraft El Firing Blur El A ver tengo un juego de disparos anime Un Yu-Gi-Oh por cierto Un Counter Strike en 2D Que es muy bueno también Halo C Mega Man 8 Y un juego de pirata Más el Enderman Entonces bueno nada Esos son los juegos que les recomiendo Que se los descarguen Y bueno esto ha sido todo por ahora Espero que les gusten los juegos Nos vemos Bye bye Si te gustó el video Gracias por ver si te gustó el video Gracias por ver si te gustó el video